Hora de vicio No pienso bajarle la calidad gráfica para que vaya más fluido ¿Dónde está ese idioma nativo ruso? Soy rumano Oye, ¿no me coge la misión? ¿Qué coño estáis? Ah, cazapichas Yo estoy adelante ya Ah, hostia puta, invitad, me cago en la hostia de todo Hostia, es verdad, invitad, amigo Invitar, a ver No sé ni aceptar la misión con él Nos pegan Nos pegan, invitar a... ¿El otro quién era? Activa Bambi, está delante tuyo Activa Bambi Activa los Bambis Me he equivocado No Vamos, vamos, vamos Así que te has hecho de fuego, eh Qué cabrón Lo que me habías dicho Pues tiene tanta cosa esto F2, F3 Eso es C pollas Más pollas Tengo botón 6 Ah, mago de hielo también Que saco Es de todo Es de todo Vale, cinemática de mierda Ahí se habla con el pavo ese sí Me he pasado de largo Fuego Nos pegan Nos follan ¿Cómo se sale del modo lucha? ¿Se quita más con el fuego o con el hielo? Daño, alcance... El fuego es lo que quita, ¿eh? Es lo único que quita. Vamos a bajar un poco esto, madre mía. Como el hielo, en verdad... Vamos en alto... Y le quitamos. ¿Estáis en la cripta ya, o qué? Igual que antes, bueno. Ah, vale, tenemos que ir allí. Coño, me tengo al ataque 2 ya. ¿Se puede revivir a la mierda esta? ¿A quién? Está media muerta, media muerta ya. Se cura solo. Joder, pero si le ataca... Se suicida. Sí, se titirará todo el rato, eh, a los enemigos. El mío se está portando bien de momento. Está sin vida. Se porta tan bien que ni ataca, de hecho. Me ataca. Vale. Yo estoy en la cripta, he metido. Vámonos. Vámonos, a ver si dentro sube los frames. Mucho mejor, esto ya va a 30. Un poquito de asco esto. El cazador es una mierda, al menos yo es lo que he probado, no me ha gustado. Aunque tenía un arco, pero no lo he usado. Igual ganaba puntos. Este no vale nada, tío. Está dando mucho. Es que si se mueve en fallo, joder, qué gracioso, ¿no? Toma ahí. Eso es con el segundo solo. Ya, ya, ya. Tengo miedo. Tienes que hacerlo a melee y cuando tengas a todos. Aquí va tu forma de sudar de todo. Va a hacer una barbaridad. Sudo de todo. Pues el mejor es el Fénix, ¿eh? Cuando lo aprendas. Estoy sudando. Ya, estoy en ello. El Fénix en área... Nos pegan. ¿Vos o no? ¿Por qué nos pegan a aceptar la puta invitación? Está con nosotros pero en este grupo. Vale, ahí adentro. Estaba haciéndome lo interesante. Mentira. Me hacía lo interesante solo. Habéis subido mucho level porque yo no subí una mierda. Ya, ya. Sí. Progresa adecuadamente. Esto da asco. Otra vez no. No hay manera de cambiar esto. Me pueden ver o que... No sé. Sigo disparando si me muevo. Esto para qué mierda es. ¿Y por qué tiro hachas? Una puta mierda. Una puta mierda. Normal. Tengo ni idea. Grandote. Es el duke barradin. Tomad poder, chicos. Creo que bukake, ¿no? Un poco tonto, eso. Esto imagínate solo. Lo que de la hostia. Es invulnerable, cabrón. Viva ese bukake, chicos. Este video lo dejo, eh. Sí, porque no se puede pasar. No se puede pasar por eso, ¿no? Madre mía. Se ha enfadado. Otro bukake. Sé que le gusta. Ah, el típico boss de la intro. Sí. Pues yo no te venía de eso. No se puede pasar. Madre mía. Lo he palmao todo, ¿no? Tomad poder, chicos. Hay que hacer en todo el corazón, a ver. Ah. Careta más fea llevo, ¿no? No. Sí, pero ¿cómo le he tirado la habilidad? No puedo tirarle el Fenix a este, ¿o qué? No. No se, pero ¿cómo no he quitado la mierda esto? Bueno, es igual. FED. El Fenix tienes que apuntarlo. Ya, pero no podía apuntar a ningún sitio con este. Ah, en el suelo mismo. Vamos a las llanuras de Ashford. Isengard. Llanuras de Isengard. Ya todos movemos el rabo al mismo tiempo. Mira qué conversación tiene ahí el tigre con la tigra. Esos rabos al unísono. Me ha quedado el foco, el cuerno. Foco, cuerno, foco, cuerno, foco. Lanzar hasta el final. Joder, joder. ¡Qué potencia! ¿No hemos subido una mierda a level o qué? Nivel 2. ¿Qué es mejor, el cuerno de guerra o la chuela? ¿Qué hace este con hachas? ¿Qué hace con hachas? No sé, tío. Es que yo ese personaje no lo pillo. No, es tan fuerte. No, es tan fuerte. Ya, es tan fuerte. por qué un cazador lleva hachas sigo sin entenderlo después tengo un arco para el level 8 te lo dan cuando ya haya acabado el vídeo pues ahí te lo dan vamos con fusta fusta a los corazones esto es lo peor del juego con diferencia uy si como hemos jugado tanto verdad pues guíanos ni autofollow esto lo que pulsa m para callarle la boca vamos al corazón de texas que está donde está espero que esto mejore con otra arma porque así está correcto me va a dar algo darle a la r y nos vamos a tomar yo te sigo habéis hablado con este tío si de momento este personaje me está gustando más que el cazador ya desde el principio sí es que mola bastante más ese ahí me está gustando menos que el que pillaba antes que no sé ni cómo se llama es que con este personaje incluso me compraron los juegos sabes cómo ha cambiado la cosa sin duda el elementista pillar el punto este que da experiencia y el punto este de control es el que hay un poco de control es el que hay un poco de hacer un regalito y mierda así esto es igual a vida te dije que ya no el suelo ayuda a que el grupo de mortero lucy bish ya lo del suelo el de corazón ya esto joder ya estamos ahí en falla por el punto de enviar al quinto coin que herramienta las que estamos pillando ya no se ha quedado y la mierda de esta y la barra así intimido más cote la puta barra esa de mierda debajo de llama ahí se ha quedado como está pegando un momento que me mata hijo de puta y te ayuda hola tío donde te has metido porque se vais tan lejos aquí al lado también pero sube muy poco no la barra tío que está pasando aquí que estás fugiendo los proyectiles tío ostia no es lo que te pide el corazoncito los proyectiles sí pero lo llevabas una una roja gigante sí bueno ahí yo cago con esto donde está el pavo que hay que llevarla hijo de una llena no que está aquí yo creo que hay que hacer esto es que nunca sabes lo que hay que hacer aquí en este juego una barra de metal no sé yo mataré a este enchufo con el hacha si como quitan mucho cazapisha cago con la barra de metal de metal mortero enchufo a este mismo ha disparado que tienes que hacer coño que me ha disparado a mi cabrón toma activan mi no lo hacéis no lo pillo no sé que hay que hacer eh pues llenemos la barra amarilla no sé con coger las cosas estas ya me está dando hasta que se llene la barra y explote me está atacando haciendo cosas no sé tío yo tengo cosas raras me está atacando tanto tío me voy a morir eh pues matemos con el predileo no sé joder no tiene alcance esto vale tenéis que matarlo que pilléis y pillar si podéis tomad esta coge el mortero mirá la barra para que es no hay del mortero que hay que disparar a la torre aquella o que no entiendo nada de este juego eh pero bueno me están follando hay algo que está reventando que da gusto ah vale esa me he cargado uno que había aquí me he echado yo que prestes atención no queda nada eh para completarla que hace cabrón niñeando aquí el periscopio nuevo evento si yo también hay que mirar el correo hay gracias otros hotmail miramos miramos no seguimos con la misma no deja leer llama el tributo eh una más una más no sé el corazón es te he completado el corazón ese ya o que me queda nada ya está no por no tira mismo ahora hay que ir a llama y escarcha no 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 es en secundaria es secundaria pero da igual yo que si se puede hacer no no me tengo que llevar la mercancía esta acabo de pillar una no sé pero te voy a te voy a voy a intentar ayudar yo eh porque veo que estás ahí un poco está todo en orden toma pedazo de correo no es urgente que a mi me ha llegado más tarde a ver correo yo voy a otro ritmo y a otra latencia mira a 12 frames hecho vale evento cercano no lo puedo hacer no voy a ponerlo al mínimo el juego hay que ir a tomar por culo no vámonos yo quiero que se de donde va mientras mientras más bajo el juego más menos frames aparece de play 1 ganas de vomitar ok lejos el el frames son la antoza en este juego suben y bajan cuando quieren tengo en play una madre hacer en play una mod toque hay una estrella y japanese simbolito verde ese de misión porqué corres más tú que la mascota no se porqué mi mascota ¿Dónde está? ah answering está por ahí me imagino por ahí pues chicos no compren este juego, da mucho grima o sea los fin de gratuitos o mejor al cuento fin de gratuitos, si, solo este ahhh, pasará uno cada fin de ya solo hasta nivel 5, no te dejan subir para que te lo compres luego vamos a meterle cañito a ver esta ciudad mola eh esto que es? los juegos dicen que solo esta bien durante el nivel 80 durante un mes después te cansas y nosotras nos hemos cansado en una tarde si porque somos guays nivel 3 recomendado entramos o que? venga para dentro cazapichas uluhulul que rápido va eso se han cebo ahí eh esto promete eh pues oye esto mola mucho más que lo que hemos estado haciendo eh joder nos lo hemos dejado para gameplay la parte guapa no yo ahí que estaba con florecitas de mierda esta es la parte divertida mmmm sales tu sale rosa o sea el... era tuyo el no? era una especie de... yo a mi me veía a mi pero no se si a los demás me veía a ti si yo también te veía a ti vaya morresto corre más rápido así o normal la K gestiono no le veo sentido ir a cuatro patas pero bueno son todos ligados vaya vale y esto? rabia lengua cero hay que comerse la mierda esta no? otro va a hablar elijo luchar derrota a los soldados ha pillado tu y nos pillamos todo ahora se rebelan hola loco joder que coño ha pasado? he muerto ya? que coño? es que yo voy detrás eh que coño pasa? que he muerto tío de un toque? que coño ha pasado aquí? no tengo para poder han venido a saco? donde estan los enemigos? bueno bueno lo que no veo, no puedo tirar nada o que? no tenemos tanque aquí no tenemos tanque aquí dios que voy a... que puta pet de los cojones he muerto lucha por sobrevivir aquí tengo dos comiéndome el culo que coño le pasa al juego? porque se vuelve tan complicado de repente? ha sido derrotado tío no, todo para menores un huevo tío bueno yo estoy desde el suelo ahí intentando vamos a luchar por sobrevivir todos no se han jode bien si es que no veo no se venga estoy intentado joder tío si es que he muerto de nada? continuamos desde ah mira que cabrón cuando va a morir se hace colega ah muy bonito y vamos a dos patas pues somos guays ahora ya yo no eh los malos son esos no? madre mía no se cuelga esto ni nada tío se nos sacan dos level ee que ha venido a por mi? estoy muy muerto ya joder amigo joder sos amigo cuando no joder utilizar la la el 6 o sea si 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 a ver que tiene un c de corto mi 6 no es tan bonito eh este 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 le doy yo me curo pero me curo pero que me que me lanzan tío que me dejan tonto lo estamos aguantando eh? vamos pet te tiro sanación pet se ha curao pues ya está no? pues ya está no? madre mía nada mas que añadir aqui salir de la historia el dueño de la historia se ha ido no me ha dado nada tío te vas y nos dejas aqui? ya no me interesa hasta el best ahora madre mía no es que tarda un poco en irse no nos han dado nada tío nada nos lo dan aqui abajo seguramente a donde? en el portal no 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 dios entre meros mortales esta aqui nivel 80 que te dan que donde? esta tia nivel 80 te da los buenos dias si porque no da nada vamos para abajo nivel 80 ya tío pero que es esto? como lo ha conseguido? puedes flipar no? para subir a ese level es condor donde vais tío? si yo tengo aqui la misión esta me voy a los torbellinos porque? que coño pasa tío? no me han dado a mi la misión o que? si que va? que no que no que no me lo han dado tío pasa de tío si tengo que volver a hacerlo hay tributo a ver porque tenemos migras distintas no puede ser eso tenemos el cadena de mando no no eso no es no? si cadena de mando es que pone 2 de 5 y me esta diciendo algo distinto a mi a ver a ver que me dice que esta todo lejos no? yo que si yo ahora estoy matando otra vez bichos tío aqui trolleando menuda pero que ni el de a juegos este tío te lo juro eh y ahora y ahora pues si me decía aqui eh lo mio es distinto a lo vuestro pide historia otra vez entrar nos pegan son los dos nos hemos quedado con uno menos que broma es esta habéis entrado donde? quieres entrar al cañón? si entrar en historia mira adentro tambien como el otro ahi esta yo no he mandado experiencia ninguna yo estoy aqui ya llame aqui hay cosas para coger no? pedrusco 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 donde estais? lo llevo en la mano bada de cañón se puede bailar? coño pero para que me manda aqui si no hay nada? si bailo si bailo se me va el pedrusco bada es aqui en serio donde estais tío? te lo juro te lo juro te lo juro pero que tengo una piedra en la mano yo me quedo aqui eh disimuladamente 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 me dejo caer y cuando acabe la pelea adentro todo se dejar caer donde estas tío? mata algo estoy paseando la piedra no veo en el mapa si quiera toma piedra si ah estoy en la seguridad ahora que hacer michael jackson? esto si debería estar aquí bola de cañón eso es para hacer daño yo este tío coge todo lo que pilla del suelo nerfeado está nerfeado en qué misión estáis en la de cadena de mando yo no tengo eso o no se acaba de hacer la obra pero ya está fuera aquí no tengo ninguna misión la misión es donde se mira por eso arriba a la izquierda bien arriba arriba en mi historia que es en mi historia un logro de potencia tiene esta Yo tengo la llamada del tributo, del tribuno. ¿La habéis hecho esa? No, no me sale. Dio, si son distintos. Osea, también nos separan yendo juntos, ¿o qué? Que antes de probar este. Wow. Bueno. Llegué. Ya está. Pues ya está. Ni de coña. Real PvP. Puerta, asura, árbol, león. Vamos para adentro. A ver si la gente entra, habrá algo bueno. Igual descubrimos la ciudad principal. Luego que no hemos llegado a ver. Pero bueno. Yo ahora voy para allí, esto es lo rápido que pasa. Me hacen perder el tiempo. Yo no he pagado cuarenta euros para esto. No, yo tampoco. Gratis. Sí, por suerte gratis. ¿Cómo se sale de aquí dices? Subes el castellito. Las escaleras. Que están rotas para joderte en poco, pero... Realmente no jodan a nadie. Y sigo siendo level 2. Pues, ¿sabes qué te digo? Busco un grupo. Que nos vamos. Te pego a ver. ¿Por dónde nos vamos? Alguno de estos tiene que ser. Que hay mucha puerta, pero... Francés... Español. Este. Este es. Nada, español es el servidor. Me da a mí que no, eh. Está al completo. Hacer cola. Bueno, lo voy a ser. No, no. No, no. No lo voy a ser. No, no. Ya estamos aquí, tío. Suicidémonos ya. Son todos level 80... Con jodas. Necesito defensores dispuestos a poner su vida en el juego. Atrevesar el polvo. el portero de esta opción por ahora un ascenso el de cabezca otra vez en la moda haciendo turismo por ahí la media en la cola de esos puntos el carlo de la vuelta hasta sus portales vaya paso y nada vale que ese portal te lleva a la ciudad de estamos incluso el servidor que estamos que no sé si es el mismo ahora ni puta idea aquí veo o ex fn llamada lo es tío bien es esto pone que es esto cruzado y verás no no valoración final de bill wars 2 si no dice eso vosotros propios lo hizo yo me refiero a que la pregunta lo preguntan los fans de enerfeados lo conozco así millones de fans que tenéis igual que le pusimos un 1 al 1 este le ponemos un 2 aunque lo que estoy viendo ahora y porque se llama guild wars 2 este de corao me gusta le pongo un 3 venga yo le pongo un 3 el juego en sí viéndolo desde la nada un 4 no llega al aprobado porque esto da un poquito de asco jajaja no te divierte para nada te divierte ha ha ¡Suscríbete al canal!